Sí señores, Apolo creo que va a de vencer a BG, a Kevin Owens y a Sami Zayn en una cuádruple amenaza por el campeonato intercontinental. Increíble y aquí en el Desporte contaremos todos los detalles de lo que sucedió antes que no te invito a que puedas suscribirte al canal, suscríbete al canal, dale a like al video para que así te mantengas informado sobre todas las noticias deportivas de esta temporada. Bueno, arrancamos hacia el ingreso los retadores, Sami Zayn, Kevin Owens, BG y obviamente el campeón ahí con su guarda de espaldas. Y arrancaba la pelea, obviamente había un feudo ya mutuo entre Kevin Owens y Sami Zayn y BG versus Apolo Kree. Bueno, había un feudo y comenzaron a atacarse entre esos dos, literal fue una pelea en parejas, pero obviamente cada uno por su lado. Luego Apolo Kree comenzó a atacar a Kevin Owens, obviamente los favoritos para poder llevarse la victoria eran Kevin Owens y a BG, que obviamente fue el ex campeón intercontinental. Un poquito para los humiles, BG perdió el campeonato frente a Apolo Kree en WrestleMania 37, perdió y bueno, obviamente buscó su revancha y esta pelea era por el título. Así que, continúa la pelea y Kevin Owens comenzó a atacar una vez más fuerte a Sami Zayn. Llegó un punto en el cual esto se fue de la frente del ring y se fue con varios sentones bombazos, con una tiradera así sobre la tercera cuerda que tuvo Kevin Owens. Desde ahí BG que hizo una super lanza a Apolo Kree cuando pensamos de que si ya se iba esto para Tampa, como ustedes saben, pues BG es de Tampa, Florida, entonces que se quedaba ahí en casa del título. Así que continuó la pelea, Kevin Owens manifestó una vez más su hegemonía, atacando con algunos jabs fuertes, con un sentón bombazo y después se aplicó una super plancha tipo Ron Van Damme, su plancha de cinco estrellas. Así que continuó la pelea y luego, este, me pareció muy bien que el acompañante de la seguridad de Apolo Kree no haya hecho nada y más bien pues haya estado tranquilo sin hacer nada de escándalo. Eso fue una buena noticia. Sami Zayn, más bien, perfil bajo, aplicó dos veces su speech final, pero no pasó nada. Kevin Owens también aplicó dos veces su speech final y no pasó nada. Luego BG aplicó su speech final dos veces y no pasó nada. Y luego BG aplicó y Apolo Kree, dos dos pitos speech final y no pasó nada. Hasta que ya en la parte final de la pelea aparece Apolo Kree, se queda Apolo Kree con BG y aparece BG para aplicar un speech final. Y cuando parece que se iba a llevar el título, aparece el guardián, el comandante, el acompañante de Apolo Kree para salvar a BG. Pero como es una amenaza cuádruple, no hay descalificación. Y cuando BG ya regresaba, señores, regresó. Regresó, señores. Regresó después de mucho tiempo y distrajo a... Es así que aplicó su speech final y distrajo a BG para que así haga la cuenta de uno, dos y tres y Apolo Kree se quedó con la victoria. Retuvo el campeonato, pero fue un peleón, de verdad. Fue un peleón. Así que coméntanos qué te pareció la pelea. Para nosotros fue increíble. Esta pelea fue hace pura hasta en WrestleMania, literal. Así que coméntanos qué te pareció. Y antes de que no olvides suscribirte al canal y darle al video para que te mantengas informado sobre todo lo deportivo en esta temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!